Que no le falten sus hogares, Panela El Trébol, energía para toda la vida. El juzgado primero civil del circuito de Tuluá, mediante sentencia número 2 del 20 de enero, reconoció al río Bugalagrande, su cuenca y su afluente, como entidad sujeta de derechos de protección, conservación, mantenimiento y restauración. La sentencia se da a través de una tutela interpuesta por el abogado andaluz Jorge Enrique González, quien ha sido un defensor del río y en esta ocasión buscaba la defensa de los areneros artesanales, a quienes una empresa minera busca desalojar del río. Que el río Bugalagrande sea sujeto de derechos es una oportunidad para identificar dónde ha fallado el Estado y dar mandatos claros a las entidades y personas responsables. El invocante de la tutela nos explica sus alcances. Ser sujeto de derechos es colocarlo casi en la igualdad de las personas. Las personas, hombres y mujeres, somos sujetos de respeto y obligaciones. A ese nivel se ha puesto el río Bugalagrande, en el sentido de decirle a la comunidad, al Estado colombiano, al Estado internacional, respete ese río porque tiene un privilegio, tiene una distinción que lo hace que todos tenemos que respetarlo y todos tenemos que trabajar en torno a él. Por esa razón se obliga al gobierno nacional para que delegue en el ministro del medio ambiente, para que se preocupe como representante legal del río. Ahora tenemos que empoderarnos y desarrollarlo. 11 puntos fundamentales de la tutela del río Bugalagrande. Resumen de Jorge Enrique González Rojas, invocante de la tutela. Primero, reconoce que las generaciones futuras son sujetos de derecho especial de protección y se les concede a su favor la protección de sus derechos fundamentales, tales como la dignidad del agua, la seguridad alimentaria y el derecho al medio ambiente sano. Es decir, desde ya tenemos que proteger el río para que no se deteriore o dañe. Segundo, reconoce al río Bugalagrande, su cuenca y afluente, como entidad sujeta de derechos de protección, conservación, mantenimiento y restauración. Nos obliga a cuidarlo con devoción. Tercero, ordenar al gobierno nacional a través del Ministerio del Medio Ambiente ejercer tutoría y representación legal de los derechos del río. Aproxima al gobierno nacional, al río y a la zona. Cuarto, vincula a las entidades agrícolas y ambientales, como Azorribú, Azotribú, Asociación de Areneros de Bugalagrande y Fundación Azahares, para que estén activos en la protección del río. Quinto, exhorta a los municipios de Andalucía y Bugalagrande para que en un plazo no mayor a un año implementen planes de ordenación y manejo ambiental que no aplican y tienen desactualizados. Sexto, abre la posibilidad de otorgar incentivos económicos a favor de particulares aledaños al río que realicen conservación o recuperación de su ecosistema. Séptimo, ordena a la CBC en un plazo de seis meses adelantar estudios técnicos para que se determine el impacto ambiental que ha causado a la fecha la explotación de material de arrastre y, si ha sido negativo, debe tomar medidas pertinentes frente a las licencias ambientales. Esta labor la supervisará la Procuraduría Ambiental, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, las Personerías de Andalucía y Bugalagrande. Octavo, ordena a la CBC en un plazo de seis meses implementar un seguimiento e inspección permanente respecto de los límites de explotación de material minero, tarea que nunca ha realizado a pesar de que la tiene como misión institucional. Noveno, exhorta a PISA para que dé estricto cumplimiento a las cantidades autorizadas de explotación de material de río, pudiendo modificarse la autorización que se había expedido por estar perjudicando al cauce. Décimo, ordena a la Procuraduría Ambiental, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República y a las Personerías de Andalucía y Bugalagrande de manera coordinada que realicen procesos de acompañamiento y seguimiento al cumplimiento y ejecución de las órdenes señaladas en esta tutela, es decir, los acerca para que no estén desentendidos del río. 11. Tiene efectos para toda la comunidad que hace parte de la cuenca y trayectoria del río.